Con más de dos meses de funcionamiento el banco de leche materna en el hospital San Juan de Dios de Santa Ana ha beneficiado a muchos recién nacidos que por diversos motivos quedan desamparados pero la ayuda les llega gracias a este mecanismo de recolección de leche la que es destinada a aquellos niños que nacen con alguna complicación Si bien se recuerdan iniciamos a funcionar lo que es el 5 de noviembre que ya iniciamos nuestro funcionamiento aunque la inauguración se realizó el 24 de octubre estamos trabajando en lo que es la recolección de leche humana procesamiento y distribución de lo que es esta leche humana pasteurizada que es lo que nosotros distribuimos la mayoría de las mamás que tenemos donantes son de acá, de los alberques que son las mamás que pasan 24 horas con sus niños El proceso es muy fácil, la madre donante solo tiene que llevar su DUI y registro médico lo restante lo hacen los doctores quienes colocan a las madres un extractor que recolecta la cantidad necesaria para la alimentación de un pequeño Cuando recibimos a las madres en primer lugar se les brinda como una información de lo que es el banco de leche es brindar una leche humana en lo cual estamos utilizándole para salvar la vida de muchos niños prematuros que nacen en este centro hospitalario se les informa sobre cómo es la forma en la que la leche humana actúa a beneficio del niño y al mismo tiempo se les hace la información sobre también el beneficio que también puede favorecer a la misma madre por el hecho de ser una madre donante El mito que una donante se quede sin leche es totalmente falso según los médicos pues entre más produzca es un beneficio para sus hijos Para mí es una experiencia muy especial porque hay niños que la necesitan pues para mí es una experiencia muy linda poder ayudar a otros seres vivientes para que apenas empiezan a vivir pero si es algo, ahí arriba hay un bebé que si lo necesita ahorita que la mamá falleció y nosotros le estamos ayudando con nuestra lechita, le estamos ayudando al bebito Las madres ya que pueden donar su leche que lo hagan, porque muchos niños necesitan de nuestra leche ya que la leche materna es la más importante que nosotros podemos donar a nuestros bebés El banco de leche es una experiencia muy bonita a la cual le ayuda a uno como madre a sentirse bien, a sentirse cómoda, a sentirse atraída a ese lugar porque es una experiencia muy bonita y así que les invito a que ayuden a los demás niños porque es muy importante Amamantar es dar amor, la satisfacción de ayudar a los recién nacidos que más lo necesitan llena los corazones de estas madres donantes